¡Vuelta! ¿Vuelta? ¡Vuelta! ¡Ahí está! ¡Bien! ¡Gracias! Escúchame por favor Vale, vamos a jugar aquí en tus colitas ¿Suena eso? Cuatro personas de cada equipo van a tener puesto aquí detrás un peto tiene que estar totalmente invisible y que se pueda coger, ¿vale? Pero a todo determinado el tiempo vamos a estar corriendo y cada equipo tiene que conseguir el máximo número de colas No vale coger la cola y quedarme en la mano tampoco me la pueden robar la mano Tienen que esperar que me la ponga aquí y yo puedo tener todas las colas que quiero, ¿vale? Pues empezamos la de tres Ponernos todas las colas en el culo ¿Ven de cuenta? Nos preparámonos juntos ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 1 game 2 shit 3 2 3 2 2 1 1 2 ¡Gracias! 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 ¡Venio, golpea de la nghĩa! ¡Que sal! ¡Que sal! ¡Gracias! 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 ¡A ver! ¡Ahora! Dile un iterario manda con los ingredientos pero con la individualidad es que la續 rocks va a partir de precisamente fue el número uno de 50-100 caballero THFUND! ¡Gracias! 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 ¿Otra bicicleta? ¡Bicicleta, bicicleta! ¡Baja! ¡En el monte! ¡Tenéis 2 o 3 minutos para construirla! Temón del Duende, hermano ¡Participás todos, eh! Temón del Duende... ¡El Puma, el Puma! ¡Tenemos el Puma! ¡Clan! ¡Y tenemos clan! ¡Paja, Puma! ¡Cuántas de esos clan! ¡Clan Montepaja Puma! ¿Y la Paja por qué? ¡El clan Puma hace un temón del Duende Esprimido! ¡Un monte, un monte! ¡El monte del Duende Esprimido! Los conectores no lo inventamos, ¿no? A ver, a ver, abrí un poco ebay y veto el grupo Los conectores lo podemos inventar, ¿no? Sí, 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 los conectores lo podemos inventar A ver, entonces... El Duende Tiburón El Duende Tiburón El Duende Tiburón del Monte El Duende Tiburón del Clan Puma El Duende Tiburón del Clan Puma, ¿esa buena? Sí, sí, el Duende Tiburón del Clan Puma Usa El Duende Tiburón del Clan Puma Sube al monte Coge paja Sube al monte Se hace una paja Sube al monte En bicicleta haciendo malabares Y utiliza paja como marcapagina Para leerse el Duende Tiburón Para leerse el libro El Exprimidor El Duende Tiburón del Clan Puma El Duende Tiburón del Clan Puma Sube al monte En bicicleta haciendo malabares El Duende Tiburón del Clan Puma El Duende Tiburón del Clan Puma Por El marcapagina Que necesitaba para mi libro Y el Exprimidor de mi madre Y tuve que comprar un alicate Para pedirse y para arreglarla Mientras me tomaba ¿Cuándo habla otra persona? Mientras me tomaba Mientras me tomaba Tiene que hablar mismo otra persona Tiene que hablar Tiene que hablar Ya está, ya está Pasa para uno Vale, perfecto Venga, equipo rojo Un aplauso Son tres personas para contar la historia ¿No? Estamos equivocados Venga, va, va, va El Duende Tiburón del Clan Puma Yo El Duende Tiburón del Clan Puma Ahí la ayudé Puma Puma Da igual que no saquen las mismas Cuesta la historia El Duende Tiburón del Clan Puma El Duende Tiburón del Clan Puma Sube al monte en bicicleta haciendo malabar Y utiliza la paja como marcapagina Para su libro El Exprimidor Bien, bien, bien Venga, última historia Equipo negro Fuimos a la playa que se llama Malabare Y había un Duende que era profesor en Murcia Que hacía Malabare subir una mona Claro, nosotros empezamos reino Porque de la nada apareció un tiburón Que revendía zapatillas de... Y finalmente Llegó el paquillo De estudio mecánico Con su abicata Y como se nos había averiado el coche Nos podíamos ir de la playa Se nos lo arregló Porque no ha imprimido bien marcapagina Vale, chicos, muchas gracias a todos Espero que lo hayáis pasado todo A la hora de los premios A la hora de los premios Nos vamos a la grada Pero antes de irnos a la grada Llevamos todo el matrimiento Aunque hay aquí, no, por favor Vale, vale Vale, vale Y apunta los pasos. Bueno, el equipo con la mejor historia ha sido... ¡Vamos! ¡Ven por mí! ¡Ven por mí! ¡Ven por mi! ¡Apéstate! ¿Y el equipo que ha conseguido, como veis en nuestra pizarra, en la cadera, el mayor número de minifuegos del equipo? ¡Bravo! ¡Unas más marinas! ¡Bravo, bravo! ¡Un momento! En relación con el juego, mirad, el juego realmente está muy bien, como había encadenado todos los podercitos estos, así, pero hay dos cosas que me iba a decir, una, había al principio alguno un poco estático, demasiado estático, lo de las cucharitas, demasiado estático, más rápido a los que se salía, correcto, los que se salía, y luego al final, no está más lo del verso, pero es una cosa excesivamente estática, ¿Por qué no lo habéis puesto, yo que sé, que lo fuesen diciendo eso, por ejemplo, como cuando van en el ejército captando, corriendo al mismo tiempo que tanto? ¿Te digo algo así? Vale. Lo digo para que no sea estar y cuidando a ellos, ¿de acuerdo? Pero ha estado muy muy bien. ¡Muy bien, muy bien, chicos!